Bueno, nos estamos preparando y agradezco antes que nada a Canal 9, a Nueve Link, que va a ser un vehículo por el que vamos a poder llegar a la gente, porque este festival, como decís vos, es bastante novedoso, porque las circunstancias de esta pandemia hicieron que no podamos contar con el público dentro del predio, como es tradicional. Así que va a ser un escenario vivo por un lado y virtual, porque va a haber bandas que esto se va a realizar en la Casa de la Escultura, van a poder presentar su show en vivo en un escenario que vamos a montar ahí, cumpliendo los protocolos, y muchos artistas van a enviar su actuación de manera virtual y lo vamos a estar compartiendo justamente a través de las pantallas. Bueno, la grilla es bastante amplia, son más de 10 artistas promedio por noche, pero se destacan por un lado el gran trabajo que se viene haciendo en Tirol, hay más de 500 chicos estudiando música popular en Puerto Tirol, a través de la Escuela de Música Popular y a través de la Orquesta del Cruce Viejo, la Escuela Municipal de Folclore, entre otras instituciones, y esto se va a mostrar por un lado. Y vamos a hacer el primer festival, de alguna manera, de Chamamé, después de esta declaración que vamos a estar compartiendo con músicos chamameceros del Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Brasil, va a estar Raúl Barbosa desde París, desde su departamento de Francia, tocando para nosotros, bueno, muchísimos artistas que van a engalanarnos en estas noches. Y bueno, mirá, nosotros vamos a hacer como si fuese que tenemos muchísima gente cuando vamos a actuar, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera no es fácil, porque siempre uno, el músico, está acostumbrado a los aplausos, en fin, que la gente disfrute, ¿no? Y bueno, pero en este caso, como fue un año tan particular, tan lastimosamente para mucha gente, un año triste, un año muy difícil, y nosotros los músicos también pasamos momentos difíciles. Es un nuevo desafío, es algo, es una experiencia lo que vamos a vivir, por primera vez, como ritmo tropical, estar en un festival de esta magnitud, para nosotros es un privilegio y bueno, esperemos poder estar acorde a las circunstancias. Yo participé en las primeras ediciones del festival El Tanino y ahora fui convocada para cantar Chamamé e invitarlo a Matías Sotelo a hacer un Chamamé conmigo. Y bueno, todas las expectativas están puestas en que sea todo, que podamos unir la cumbia con el Chamamé, porque la cumbia chaqueña también es parte de la cultura del Chaco y no solamente el Chamamé, solamente. Por eso la fusión del Chamamé con la cumbia. Hay gran expectativa sobre este evento, la verdad estamos muy contentos de poder trabajar de manera mancomunada con Canal 9 para poder hacer la transmisión de este evento que se va a dar de manera virtual por las causas que ya todos sabemos. Fue un año muy difícil y poder estar a la altura tanto del Canal 9 para poder transmitir este evento que siempre fue tan multitudinario que mucha gente lo espera en la zona y también en las provincias vecinas. Así que la verdad estamos contentos, con muchas expectativas. Bueno, la gente se va a encontrar con tres días, como venía sucediendo, de Chamamé, de puro Chamamé. Estaba en esta ocasión, como lo decíamos, de manera virtual a través de los canales y también a través de las redes sociales, pero con el mismo arte de siempre que se puede ver en este festival.